Hola a todos, aquí Fenis32, SPG con un nuevo vídeo y en esta ocasión un nuevo capítulo de WellRomance Mofo Mofo Edition. Voy algo mal de tiempo, entonces si este se queda un poco corto, pido disculpas. Katana, ¿dónde está el camino? ¡Puedes tener cuidado con los pies! El suelo resbala aquí, Kazuma, ten cuidado. La humedad hace que el suelo esté mayormente embarrado y cada vez que mi pie se desliza pierdo el equilibrio. Sumire me agarra de la mano. Estoy bien. Le agarizo el dorso de la mano, pero ella se niega a soltarme. ¿Qué? ¡Y vuelve a aparecer el rastro! Si el culpable es un tanuki, puede que siga transfigurándose en forma de mapache. No solemos dejar demasiado poder mágico tras nosotros. Toma y suzu, también parecen perdidos. Parecen perdidos también. Creo que podemos asumir que el culpable nos ha descubierto. El tanuki está en forma de mapache solo porque así no resulta más fácil huir, probablemente. Nazuna levanta una mano para que nos detengamos mientras rebusca en el bolsillo su yukata. Nazuna se aproxima delante de un árbol viejo y retorcido y apoya una cosa parecida a un estetoscopio sobre el tronco. Hola, tienes un momento. ¿Has visto pasar por aquí a un tanuki transfigurado? ¿Qué? ¿Qué dice? Un tanuki tanuki que... ...a un tanuki que... ...a un tanuki que vivía en un pequeño tanuki que vivía con el que estaba viviendo. ...a un tanuki mágico joven se disfrazó para hacerse pasar por Dios y llevaba una piedra brillante. Oh, ¿qué? De verdad. Así que, la comida se puede elegir. Debemos recoger muestras de su olor de cuando estaba en forma de tanuki. Eso nos facilitará la tarea de rastrear, ¿no, eh? ¡Uy, estás en racha! ¡Uy, estoy en modo serio, eh! Desguardarse su estetoscopio, Naduna succiona algo de poder mágico con el gotero. Entonces, hace un gesto a hoy para que se acerque. ¿Qué te parece? ¡Ah, sí, sí, sí! ¡Ya me morí de los dos olores! ¡Ahora se acerque a Suzu! ¡Ahora se acerque a Suzu, así que dales un olido también! ¡Está! ¡Estoy aquí! ¡Tama y Suzu han encontrado a Tanuki! ¡Estoy aquí! ¡Estoy aquí! ¿Y eso? Los extremos de Hola Múltiples ofensas, eh ¡Espera, tú! ¡Tú robaste el preciado... ¡el tesoro preciado de Dios! ¿Verdad? ¿Te has pasado con la bromita? Devuélvelo y discúlpate inmediatamente Eres una choquina fuerte y no me comas Yo no como tanukis No sé de qué me hablas Nunca he visto ni todo Cada antes es a Magatama Solo hemos dicho tesoro Pero tú acabas de decir Magatama ¿No es así? Reconoce que solo querías gastar una broma, ¿cierto? Dánoslo y vamos a disculparnos todos juntos Espera un momento ¿No es el casco corriendo? ¿Todavía estamos hablando? ¿Tama y Suzu están en la parte de los tanukis? ¿Tabaki se concentra en la parte de los tanukis? Eso hace que me pregunte qué pasa con el tanuki que Tama y Suzu están siguiendo, eh? Subaki, cuéntanos Es verdad, el olor era el mismo Es verdad, el olor era el mismo Espera un momento, cuenta mi espíritu Dice que también encontrado a una cría de tanuki Oye, mapache Pero, ¿cuántos hermanos tienes? Y... Miramos a nuestro alrededor estupefactos por la cantidad de chillitos que hay Todos los arbustos siguen Y crías de tanuki se pelean por escapar Pero si es una camada entera No los... No los cuenten, atrápenlos Todos huelen igual Katu, ¿qué vas a hacer? No tenemos más opción que cazarlos a todos Devolvednos la magatama, enanos Y... No vamos a matarlos ni a comeros Así que déjate correr, Tama, tu turno Alcanto fantasma se precipita desde el cielo Y trae a uno de los tanukis en su boca Y escupiéndolo en el pecho de Subaki ¡Oh! Tengo a uno ¡Y! Cuando me tiro al suelo para atrapar a otro tanuki Que estaba corriendo cerca de mí Deja de resistirse y me mira sin rodeos Entonces, yo lo llevo ahora No estamos jugando a eso Acariza la cabeza del pequeñín Que no tiene ni idea de lo que está ocurriendo Y echa un vistazo al caos Te atrapé La creación de tu nuki queda Atrapado con la mano captora mágica de Nazuna Y lo deposita dentro de una barrera creada por su mire Y este Dentro de una barrera hay siete pequeños mapaches Sus aptitudes Van desde el terror hasta la indiferencia Nunca había estado en esta parte de la montaña Aquí el terreno es bastante escarpado Lo que conlleva caídas y accidentes frecuentes Los humanos del pueblo La evitan absolutamente de noche Un poco más abajo debería haber un río Pero ni siquiera soy capaz de escuchar la corriente Kazuma Ven aquí, metes en la barrera Ten cuidado de no caerte Asintiendo me acerco a la barrera de su mire ¿Eso es todo? ¿Cuál tiene la magatama de Dios? ¿Qué es una magatama? Parece que algunos de estos pequeños no entienden Ve a su mire frotándose las sienes por la frustración Me di cuenta de que nos sentimos igual No lo sé Bien, ya tampoco lo sé Quiero volver a jugar a las atrapadas ¿Acaso sabéis lo que habéis hecho? Dios está furioso Si los asustas conseguirás el efecto contrario, ¿sabes? Dejo de... Alegritad a su mire Y confirmo las cosas con cada uno de los tanukis uno a uno Es así que jugando con las patas Tú tomaste la joya de Dios Siempre y cuando te disculpes estoy seguro de que te perdonará Te acompañaré al templo No lo sé Sabes que es muy importante para Dios, ¿cierto? Si no la tiene no puede hacer su trabajo Y entonces todos los otros yokai que hay por aquí También estarán en problemas No lo sé Mientras acaricio la espalda de Shubaki Que muestra los colmillos Acaricio las cabezas de los cachorros de Tanuki Sé cómo lidiar con niños pequeños Si nos lo devuelves Te daré una golosina muy rica La tiene por aquí ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿De eso se trata todo? Nos va a dar golosinas, golosinas Nada ha sido bien Luego lo hago bien Oye No busques en mis bolsillos ¡Ey! Para ¿Dónde está Pong Kiuro? Por favor, sol ¿Qué es eso? 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 Tras de mí, me quedo sin palabras Siguiendo al tanuki que ha aparecido corriendo dentro de la maleza del bosque Hay una oscura sombra Durante un instante podría confundirla con una pequeña colina ¿Un oso? Al momento en el que me doy cuenta de su mirada Que su mirada viciosa está fija en el pequeño barbache Doy un pisutón y comienza a correr ¡Panquiro! ¡Kazuma! ¡No! ¡No me quedan en la caja! ¡Subaki! ¡Aoi! ¡Kazuma! ¡Kazuma! ¡No hagas un desastre de la barrera! ¡Subaki! ¡Deténgan a Kazuma! Aoi me adelanta rápidamente y carga contra el oso Que tropieza hacia atrás por la torpeza Ven por aquí, rápido La cría de papache que estaba persiguiendo hace un giro en forma de U En el mismo sitio y corre directo hacia mí Ya veo, este pequeñín solo se estaba escondiendo porque pensaba que estaría en problemas Pero entonces vino un oso y... ¡Lo siento! ¡Gatibolvini! ¡No vayas por ahí! Después de perseguir al pequeño mapache, el Adimi Nutabi se encuentra de frente con el oso ¡Kazuma! ¡Magatama! ¡Kazuma! ¡La Magatama! Magatama Unos rayos de lutorata salen de las patas del Tanuki mientras corre y he vado por el pánico La idea de que fuera la Magatama lo que estaba emitiendo esa luz no se me había ocurrido en ese momento Y... Salto delante de la cría para protegerla y al mismo tiempo un brazo tan grande como un tronco por poco Me arranca el... Mío por el hombro ¡Espíritu detectado! ¡Senra! ¡El fantasma humeante! ¡Toma esto! ¡Ah! ¡Lo siento! ¡Lo siento! No pasa nada Mientras que yo trataba de agarrar bien al Tanuki Tembloroso para que no salga corriendo Hoy de algún modo ha sometido al oso salvaje ¡Nazuna! ¡Magatama va! ¡Nazuna! ¡La Magatama! ¡Se le ha caído, eh! Cuando mira el precipicio por encima del hombro de Nazuna Los gritos... Daz que se muestra ante mí es tan inmensa que empiezo a marearme ¡Lo siento! El Tanuki en mis brazos me mira tímidamente Pero no tuve otra opción No pude saltar a por la joya Y dejar abandonado este pequeño delante del oso ¡Magatama! ¡Nacona! ¡Hemos perdido la Magatama! ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¡Ay! Que ya ha derrotado el oso Corre hacia mí y me agarra del brazo ¡No se le ha caído la Magatama! 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 ¡Susuke, sube aquí! ¡No se le ha caído la Magatama! ¡No se le ha caído la Magatama! ¡No tenemos más opción que buscarla! ¡Susuke y tus gatos pueden llevarse ese oso al bosque lejos de nosotros! ¡No se le ha caído la Magatama! 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 ¡¿Qué es?! ¿Qué se supone que... ¿Cómo se supone que vamos a bajar ahí? La cría se me escapa de los brazos y veo riendo con sus hermanos. Susurran entre sí, nos miran asustados. Hoy ya es demasiado tarde. Será mejor que vayan mañana al Tempral Primera hora y se disculpen con Dios. Cuando los llamo los tanukis, eh, sienten de acuerdo y se dispersan por el bosque. Mientras veo desaparecer en la oscuridad, dejo caer los hombros decepcionado. Lo siento. ¿No se supone que alguien le ha caído? En ese momento... ¿Por qué te disculpas? El Kazuma que nosotros conocemos nunca habría ignorado ese Peiño Tanuki para recuperar la joya. Si hubiera podido quitar antes a ese oso del medio... Eh, no es culpa de nadie, hombre. Ni siquiera he tenido la oportunidad de hacer nada. ¡Pues entonces no nos queda más remedio que buscarla! Todavía nos queda mucho tiempo hasta el amanecer. Incluso ver a las chicas juntas me resulta difícil y deprimente. Podemos estimar dónde ha caído la joya usando la magia de Sumire. Nos arreglamos para Ye, que está en el fondo del precipicio, que debe tener varios cientos de metros de altura. Mientras escuchamos el sonido relajante del agua, que casi resulta irónico, intercambiamos miradas de tristeza. Se cayó al río. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué tal perrito? ¿Cómo huelen las magatamas? ¿Cómo huelen las magatamas? No lo sé. ¿Tanuki y tanuki son los huevos? ¿No le distorsión son los huevos? ¿No lloran las magas? ¿Me dejas que hay malas magas? ¿Y cómo quieres que lo sepa? Hablo generalmente, se da igual que ese pequeño tanuki. ¿Es tanuki-san o no huele tanuki? Ni se oloró a tanuki. Así que huele tanuki. Ahí se alejó caminando cuatro patas hasta casi perroterse de vista y entonces volvió moviendo la cabeza. ¿No huele tanuki-san? ¿Ese tanuki-san no huele tan leuk? No huele a nada que parezca un tanuki. Natuna, ¿no tienes ningún aparato que pueda detectar el poder sagrado de la joya? Tengo que registrar el poder antes de poder empezar a buscarlo, eh. Entonces tendremos que seguir buscándola como hasta ahora. Su mira suspira. Su aliento sale mezclado con su frustración. El poder sagrado. ¿No puedes detectarlo igual que haces con los otros yokai? Solo somos eso, yokai. Nuestros olfatos no perciben el poder sagrado de Dios. Sentimos no poder ser de ayuda, eh. ¿Podrías parar con eso? Soy yo el que no está dando un palo al agua para... ¿Podemos seguir con la búsqueda? Su... Baki me da una patada en el culo. Se quita sus sandalias y se mete en el río. Ya sabemos lo que estamos buscando, así que... Todavía no se nos ha agotado todas las esperanzas. Y eso que Shubuki odia el agua. Aprieto los dientes al ver Shubuki agachándose a cuatro patas, metiendo la cabeza en el agua constantemente para mirar en el fondo del río. Es verdad, si nos rendimos ahora entonces todo habrá terminado. Yo también voy a seguir buscando. Shubuki, aléjate del centro del río. Ahí las corrientes son muy fuertes. No es el momento para levantarse con... Apoyando a su... Baki mientras se hunde, encuentro un punto en el fondo del río donde... Poner a hacer pie. Resbaloso y vaposo por el mosco. Yo también buscaré en el río. Nuestros poderosos Shubuki son básicamente inúteros en esta situación. Yo peinaré la zona de la orilla. Recibido, eh. Si pasamos por alto, cualquier beco oscuro podría ser un desastre. El río es muy rápido, Okazu-chan. Si quizás... He ido hasta el río. No sé si. No sé si. La corriente es muy fuerte, Okazu. Puede que haya bajado... Bajado... Do con ella. Entonces también buscaremos río abajo Es el momento de confiar en mi instinto Nos sumergimos en las aguas del río Cientos de veces buscando entre la oscuridad El reto que representa Buscar una joya diminuta sin una localización clara Es como buscar un grano de arena en concreto en el desierto Lo único por lo que aún seguimos buscando Era nuestro fuerte rechazo asumir la derrota Rodeados por el aire frío de la noche Todos acabamos empapados Mientras buscamos desesperadamente el reflejo de la magatana Pero eso no es suficiente Incluso cuando la luz del sol matutino comienza a iluminar la superficie del río Todavía seguimos sin encontrarla Sin dormir y cansados Pasamos toda la noche buscándola Las piernas se sienten como troncos Y nunca había sentido adiós tan distante Mi estómago vacío se contraí dolorosamente Por el momento que pasamos por la puerta Tori Lo único que podemos hacer ya es disculparnos de nuevo Esta vez fue sin duda mi culpa Así que déjenme al menos que deje esto claro No pienso aceptar ese sacrificio No hay nada que aceptar Si Dios dice que va a castigarte Kazuma entonces yo también me convertiré en una rana Todavía podríamos seguir entre tanto durante cientos de años Yo también seré una rana Eso no es justo Yo también quiero ¿Qué están diciendo chicas? Yo pienso igual Siempre juntos Lo prometemos ¿No es cierto? Están intentando animarme Me da un abrazo Pero su cuerpo está temblando Yo os torde Las palabras que quiero decirles a todos Se encuentran Atascadas en mi carcanta Y os voy a asumir toda la responsabilidad Por Asumir la tira de Mi trata de ponerse delante de Dios Perdóname Dios esta situación No nos asumiré Todas lo sabéis Todo esto Ocurrió bajo mi responsabilidad Tradicioné vuestra confianza Y por eso pasaron estos problemas La culpa es nuestra ¿Qué es tan divertido? Subaki Dios pone una pequeña sonrisa Lo cual colmó la paciencia de Subaki Se acerca a Dios con ojos entornados ¡Eres un lobusón! ¡Kazu ha trabajado todos los días Ayudando tanto a los humanos Como a las criaturas! Es verdad Eres tanto Dios ¡Déjame! ¡Kamizuma! ¡Para! Dios Ya ve que todos estamos dispuestos A proteger a Kazuma Entonces dicen que los yokai y el humano Lo han intentado hasta el final Sois consciente de ello ¿Saben? Con un suspiro Dios saca algo del interior de su túnica Una piedra pequeña que brilla como el oro ¿Qué es Magatama? Magatama ¿Qué es Magatama? Esa no es No es esa la Magatama ¿Dios la encontraste? Sabes que yo no podría hacer tal cosa Son estos pequeños los que estuvieron Buscándola por mí Dios hace un gesto con la barbilla Las crías de Tanuki que vimos en el bosque por la noche salen a la vista Los cachorros Detrás de ellos aparecen varias caras conocidas una tras otra Desde nuestro primer cliente yokai hasta el capa del festival Me encontraba de regreso De tomarme unas copas Y de repente me crucé con estos infantes Tanuki Que querían hablar directamente con Dios Sabía que no podía solo escuchar sin decir nada Y aún que no cuenta con un gran poder Me uní a la búsqueda de la joya Las casas se persiguen tan mal en el templo Después de que dejaron sus deberes de invierta Y todavía tenemos un asunto que dejar el año que viene Ay, espera El instructor Azusagua era el maestro fantasma del otro lado, ¿no? Kasuba Yo también ayudé Señorita Azusagua Me alegro de volver a verla Incluso algunos de los grandes yokai del panquete Se unieron a reír amistosamente Parece que la corriente se lo llevó Varios metros subió abajo El olfato de Monsieur Rata Nos ayudó a encontrarla Fue justo antes del amanecer Entonces nos dirigimos directamente a entregarle la maga Tomo Dios Que bueno Es ver que todos los yokai A todos los yokais trabajando juntos Tan solo nosotros habríamos podido Realizar una búsqueda así de exhaustiva No vaya No me importaría si se ríen de mí Tozlamont Las chicas y probablemente yo mismo empezamos a yo Las de alegría mientras veíamos algo brillante Flotando delante de nuestros ojos Instructores Instructores Una O puede que no Pueden que sean los antiguos profesores de la academia En la que Él Y ellas estudiaron Tengo que poner esto acá Por cierto Técnicamente Ya debería de Cortar esto Yo creo Pero como Sin duda Esto tiene que ser el final Pues supongo que Puedo dejarlo Lo siento Vale El que encontró la Magatama Fue ese Tanuki pequeño de ahí Verdaderamente se entregó al máximo Ahora sí Da muchísimo Gracias por salvarme la vida Está bien Yo debería darte las gracias ¿Puedes venir a jugar con nosotros a las atrapadas alguna vez? Bueno en realidad no estaba jugando esta vez Pero la última Pero la próxima vez jugaremos a las atrapadas de verdad La gris de Tanuki que se estaba Resterando tímidamente contra Miss Pitbull Y a donde se encontraba a sus hermanos con la sonrisa después De que le acariciara la cabeza No tengo más remedio que dar el visto bueno No solo has recuperado al Magatama Sino que has demostrado Que normalmente que los humanos y los yokai Pueden vivir juntos en armonía Yo también suspiré de alivio Rascándome la mejilla Sumire y las demás me han salvado muchas veces Y oigo a vueltas o de lo mismo Gracias al yokai Y como prometimos Dios tengo algo que pedirte Me acerca a él y me rodillo Permíteme que continúe con este trabajo Cuando termine el verano A partir de ahora quiero dedicarme A hacer todo lo posible por los yokai Y la gente de este pueblo Kazuma, ¿estás seguro? Ya he tomado una decisión No, lo creo con todo mi corazón Sumire y las otras chicas miran a todos los yokai Que se encuentran aquí observando nuestro progreso Porque amo a este pueblo Amo a Sumire A Aoi A Tsubaki Y a Nazuna Y amo a todos los que he conocido Mientras trabajaba Sé que este es el lugar donde quiero estar Pasar mi vida junto a quienes amo Cuando levanto la cabeza para mirar a Dios Para mi sorpresa se ve jovial Rescándose el cuello con su callado Pues me parece que hay un apacante Para el puesto de monje del templo Sin embargo No tendré piedad con un discípulo Que haga las cosas a medias Prepárate para convertirte en el próximo Dios de la tierra, chico Gracias ¡Adiós! 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 ¡Adiós, conozco! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Hora, Wanko! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Tú! ¡Perro bobo! ¡Siempre te atalantes! ¡No me des con la cola! ¡Todo ha salido realmente bien! Todos se ponen en pie aprudiendo y silbando. Todos son tan preciados para mí. Al principio estaba confundido cuando supe la verdad sobre Sumire y las otras chicas. He intrigado por esa cosa de los yukai. Pero ahora mi confusión ha desaparecido. He decidido que me quedaré aquí junto a mis amigas. Con todo el mundo. Parece que ha pasado una eternidad desde que rodé por este tatami. Sumire y las demás han ido a quitarse esos yukates sucios así que la casa está muy tranquila. Parece que la abuela y la abuela ya han salido al campo esta mañana. Cuando pongo la mirada en el desayuno que dejaron preparado para todos, de verdad realmente siento que regresé a casa. Cuando vuelva aquí creo que tendré una larga charla con ellos. Les diré que he decidido quedarme en este pueblo y me disculparé por haberles hecho preocupar tanto y les hablaré sobre mi futuro. Sí. Me rastrego los ojos hinchados. Chicas, vamos a tomarnos el desayuno y después sigamos durmiendo un poco más. Espero que no venga ahora. Tresa, porque si viene una de esas la voy a cortar, ¿eh? Y la dejamos para el próximo tal porque es que... No, ¿eh? Chicas... Vale, no, 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 no. Viendo esto, ya me queda claro que nanai, que aquí va a haber algo más y que va a ser algo más largo. Así que... Va a quedar el último vídeo para la semana que viene seguramente. Así que voy a guardar. De acuerdo. Espero les haya gustado. Si es así den like y comenten y nos vemos en próximos vídeos. ¡Chau! ¡Chau! 掉la Hopefully... Gracias por ver el video.